Hola insanos de Stumbleguis como están soy Jorge Luis Reyes Marquina y hoy en este video gano una partida en Stumbleguis en mi teléfono antes de iniciar suscribirte y toca la campana para no perder de otro nuevo video bueno empezamos con el video disculpen si hice adelante el video es que es para que no se alargue mucho el video xd para mientras tanto contaré un chiste había un tomate y una lechuga que iban caminando por una cafetera y de la cama vino un camión aplastó a la lechuga el tomate le dijo a la lechuga vámonos de aquí hasta que venga un camión y los haga ensalada xd 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 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.